Gracias. Rápidamente, presentarle como doctor en Historia por la Universidad de Alicante, especializado en la gestión del patrimonio cultural y, concretamente, en la gestión de los castillos y fortificaciones. Además, es colaborador docente en el Máster de Gestión Cultural de la Universidad Uberta de Cataluña e investigador del proyecto Web Semántica y Patrimonio Cultural Los Paisajes y Lugares de la Guerra Peninsular. También es miembro de la Junta Directiva de Cómo es España, coordinador de su comisión de educación y participación y miembro de diversos de sus comités científicos. Bueno, rápidamente, Juanan, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nada, mucho suerte. Vale. Buenos días a todas y todos. En fin, en primer lugar… ¿Dónde se me escucha? Hay que abrir el micro. Abramos, aquí. Vale. Estaba diciendo que buenos días a todas y todos. En fin, en primer lugar, quiero daros las gracias por invitar y cómo es España, ¿no? Y poder estar aquí, porque comentaba ahora mismo con Araceli que después de tanto Zoom, Meet, Teams, etc., pues da gusto llegar a unas jornadas o llegar a un congreso y poder ver a la gente cara a cara y dejar ya tanta virtualidad y entrar un poco más en la presencialidad, ¿no? Bueno, como decía, es un placer estar aquí y en nombre tanto de Cómo es España, de la Comisión de Educación y Participación, de la Junta Directiva y del presidente Jordi Peserras, es un placer estar aquí con todos vosotros y vosotros. Bueno, antes de empezar a comentar qué hacemos en la Comisión de Educación y Participación, creo que es importante contextualizar bien nuestro trabajo. Y para ello, me gustaría hablaros, aunque sea de manera muy, muy breve, de qué es ICOMOS o si alguien de las personas que nos escucha, de público asistente, no lo conoce, y qué es ICOMOS es España, ¿no? En este sentido, como bien sabéis, y si no os lo cuento yo ahora, y cómo es el acrónimo en inglés del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que se trata de una organización internacional no gubernamental, que desde sus inicios ejerce como entrasesor de la UNESCO en materias de cultura. Está dedicada a la conservación, protección y gestión y valorización del patrimonio cultural y desarrolla un marco conceptual de carácter teórico y práctico a través de la implementación de metodologías y tecnologías adecuadas. La gestión del patrimonio no es una cosa que sea estática y que se mantenga, sino que va avanzando y va cambiando, como bien sabéis, a lo largo del tiempo, ¿no? Sus acciones se basan, sobre todo, o en primer lugar, en la aplicación de los principios dispuestos en la Carta de Venecia del año 64. Es decir, esta carta, de modo genérico, tiene una serie de principios entre los cuales se define, por ejemplo, que es monumento histórico, que es conservación, que es restauración y sitio como leitmotiv para la creación del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. ¿Cuál es su misión? Pues en líneas generales, conservar, proteger, gestionar y poner en valor los monumentos y sitios patrimoniales. A partir de los siguientes objetivos, es decir, proporcionar mecanismos para vincular a organismos, instituciones y personas, recopilar, estudiar y difundir informaciones relativas a los principios técnicas y políticas, colaborar en la creación y desarrollo de centros de documentación en el ámbito nacional, porque además de Icomos Internacional, muchos países cuentan con sus comités nacionales, como en el caso de España, Francia, Italia, Estados Unidos, etc. etc. Fomentar la adopción e implementación de recomendaciones internacionales, en ese sentido destaca las famosas cartas de Icomos, la carta de Venecia, tenemos la carta de Interpretación de Sitios Patrimoniales, tenemos también la carta de Burra, en fin, hay cartas de muy distinta índole y para distintos temas diversos, participar en la elaboración de programas de formación, mantener una estrecha cooperación con UNESCO, como no podía ser de otra manera, pero también con instituciones y organizaciones internacionales o nacionales que tengan unos fines similares, por ejemplo, la colaboración que se está desarrollando y el establecimiento de sinergias con Hispania Nostra, que podría ser un buen ejemplo. Desde el punto de vista nacional, nuestro Comité Icomos de España promueve también, como no puede ser de otra manera, la conservación, gestión y pues tambador del patrimonio, lógicamente enfocado al patrimonio cultural español o al patrimonio que está relacionado con la presencia española en distintos países, ¿no? Desde el año 1980 y es cuando se crea la entidad. Ahora bien, tanto la carta de Venecia como la creación de Icomos Internacional participaron miembros o gente de España que luego fueron fundadores de nuestro Comité Nacional. Entonces hay una relación muy estrecha desde el principio, ¿no? Los objetivos son los mismos que he puesto o que acabo de poner y tenemos nuestra sede a nivel ejecutivo y administrativo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Y como he hecho, creo que bastante interesante, porque compañeras como Ana Yáñez, secretaria ejecutiva, y nuestra secretaria administrativa, Camino Enrique, han trabajado duramente, ha sido nuestro reconocimiento como entidad de utilidad pública, que nos permite, en fin, pues tener unos derechos, como puede ser la declaración de la cuota, pero también unas obligaciones como es la de arreglar cuentas ante nuestros socios. La nueva Junta Directiva, que sale en las elecciones de 2018, plantea un proyecto estratégico que quiere transformar la asociación, comprendido entre el año 2018 y 2021, y para ello promueve la identificación, el conocimiento, la conservación y la protección, gestión y difusión del patrimonio cultural. A partir del apoyo y la experiencia profesional de la organización y sus miembros. Este proyecto estratégico se estructura en cuatro ejes, con cuatro líneas fundamentales, que es construir, participar, actuar y optimizar. Es un proyecto estratégico que, como bien sabéis, y creo que no os voy a contar nada nuevo, la pandemia interrumpió bastante, porque nos frenó en seco, en primer lugar, y luego nos tuvimos que adaptar a poder trabajar online, cosa que, en fin, que llevó su tiempo para adaptarnos a todas las nuevas tecnologías. Y que la nueva Junta Directiva surgiera en el año 2021, y como he dicho, encabezada por el presidente, nuestro presidente, Jordi de Serras, está desarrollando, o continúa desarrollando, sobre todo en aquellas partes que no han finalizado. Actualmente, contamos con 24 miembros institucionales, 350 individuales y 15 colaboradores. Y dentro de los individuales y colaboradores, contamos con 40 miembros que denominamos emergentes. ¿Y qué define un profesional emergente? Son aquellas personas, independientemente de su edad, que han querido dar un vuelco a su carrera y que han empezado a trabajar en patrimonio, tienen estudios en patrimonio de manera reciente. Entonces, no llegan a tener, ser miembros, digamos, de pleno derecho, entre comillas, de comos, pero que sí que se están formando, o están conociendo la entidad, y se están formando, en fin, mejorando en su valía profesional. Son miembros que tienen contacto con toda la gente que ya lleva más tiempo en ICOMOS y de esta manera también van adquiriendo competencias y experiencia. Y una vez dicho esto, otro de los elementos fundamentales de ese plan estratégico fue la creación de distintas comisiones. ¿Comisiones para qué? Pues para impulsar ese cambio que he comentado, que se quería llevar en la propia organización. Aquí tenéis una lista de las comisiones que existen actualmente. En el pasado ha habido otras que han desaparecido porque se crean para un fin concreto, como es la comisión de estatutos. Se consiguió actualizar los estatutos, imaginaros unos estatutos de los años 80, pues la realidad de la propia sociedad ha cambiado y necesitábamos una actualización. Una vez realizado ese trabajo, esa comisión deja de funcionar. Otras comisiones no han podido cuajar y, en cambio, estas que pueden ver, o que tenéis ahora mismo en vuestras pantallas, son las que están activas de manera muy clara. En el eje estratégico de actuar y optimizar, referidos a procedimientos logísticas internas, pues encontramos, por ejemplo, la comisión de informes, que tienen un trabajo capital a la hora de informar sobre todos aquellos escritos, sugerencias, comentarios, denuncias que llegan, como es España, sobre bienes de interés cultural. Algo hincapié en esto porque, vamos, si se tuviese que pronunciar, y como sobre todos los bienes inventariados o con inventariados que tiene el país, pues necesitaríamos un ejército de trabajadores a tiempo completo y no llegaríamos. En este caso, la comisión de informes ya solo se focaliza en los bienes de interés cultural. Y esto es importante porque hay otra comisión, que es la de Estrategia de Patrimonio Mundial, que aborda aquellos bienes que, por supuesto, son bienes de interés cultural, pero tienen la categoría de patrimonio mundial. Luego, también me gustaría destacar la Comisión de Profesionales Emergentes, porque estos profesionales tienen su espacio y participan todo lo que quieren participar en la asociación. No son gente que está desaparecida y que no se los tienen en cuenta, solo se los tienen en cuenta para cobrar una cuota. No, se pueden integrar en otras comisiones y tienen, en fin, la oportunidad de desarrollarse. Y también la Comisión de Nuevas Membresías, porque ya tenemos un protocolo muy claro, con unos procedimientos muy bien establecidos, de que se tiene que crear requisitos. Tiene que tener una persona que quiera ser miembro de ICOMOS. A nivel de construir las actividades científicas educativas, nos encontramos la Comisión de Educación y Participación, el Observatorio del Patrimonio y dos comisiones que ahora están muy activas. La de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Comisión del Escudo Azul, en fin. Que ahora, desgraciadamente, tiene mucho trabajo con todo lo que pasó en La Palma, derivado del volcán. Ahora todo el conflicto que está pasando en el tema de Ucrania. Ya se han dirigido ICOMOS Ucrania y ICOMOS Internacional, a los distintos comités nacionales. Y, a partir de ahí, para la Comisión de Escudo Azul. Y, bueno, pues imagino que en el momento que la situación se calme, pues ya será momento de ver o de cuantificar los daños para el patrimonio in situ y de qué manera podemos colaborar. Y, finalmente, en el eje o en la línea estratégica de participar, a la hora de comunicar, cooperar, etcétera, pues tenemos la Comisión de Valoración de Proyectos, que valora todas aquellas peticiones que ya realizan ICOMOS, pues para participar en congresos, para participar en proyectos, etcétera. Y un elemento también muy importante, pues la Comisión de Finanzación, que nos permite conseguir, aparte de nuestras propias cuotas, nos permite conseguir los recursos para continuar trabajando. Y, bueno, ya llegando a la parte que sería más o entra más dentro de estas jornadas, la Comisión de Educación y Participación se crea, es de reciente, se creó en julio de 2019. A partir de ahí empezamos a contactar con todos los miembros en ese momento de ICOMOS, a quién me podía interesar, a quién no me podía interesar. Y, bueno, pues a partir de ahí fuimos desarrollando unas primeras reuniones online. Se presentó en diciembre a la Junta Directiva, yo subí esto bueno, y bueno, ya sabes todo lo que vino en marzo de 2020. Entonces somos, yo le llamo cariñosamente una comisión nacida o hija del COVID, hija de la pandemia, porque todo esto nos obligó a transformarnos. Y creamos esta comisión porque detectamos, como ya se ha expuesto aquí, han hablado Arcebi, ha hablado también fantásticamente Olaya, como cierto, podéis ver que también la tenemos en la comisión, detectamos que era necesario que ICOMOS contase con gente interesada en la educación patrimonial y que aportase una visión interdisciplinaria y distinta a la hora de gestionar el patrimonio cultural. No solo centrada en la investigación pura y dura, puede ser excavación arqueológica, puede ser investigación arquitectónica, no solo centrada en la conservación y en la restauración de los monumentos y de los sitios, sino también apostando por su difusión y por su interpretación. Entonces nos pareció que era necesario contar con una comisión de estas características. Aquí podéis ver a los ocho integrantes de activos, se escribió mucha gente, pero bueno, al final ya sabéis cómo funciona esto, la gente viene o le interesan más otras cuestiones y con un perfil que es algo que me interesa a mí, creo que es muy interesante, distinto. Hay arquitectos, que son profesores de universidad, hay especialistas en didáctica de patrimonio, en geología, en historia y en periodismo. Entonces, luego tenemos gente que trabajamos en el ámbito de la administración local, gente que trabaja en entidades privadas, gente que trabaja, como he dicho, en la universidad y esto creo que es muy interesante porque al final enriquece muchísimo todas las reportaciones que hacemos, como he dicho, con un trabajo interdisciplinar, transversal y sobre todo ofrecer una mirada más plural y más rica al patrimonio. Y el objetivo es muy sencillo, es decir, es fomentar las actividades educativas y participativas de las que ahora os hablaré desde una perspectiva interdisciplinar y siempre en consonancia con los objetivos y cómo es España y cómo es internacional, como no podía ser de otra manera. En el caso de las actuaciones que hemos desarrollado, pues lógicamente la pandemia nos ha marcado muchísimo porque no hemos podido trabajar prácticamente a nivel presencial. Una de las primeras que pudimos desarrollar en 2020 fue la firma de un convenio con la Universidad de Valladolid y en concreto con el Observatorio de Educación Patrimonial para establecer un marco de actuación que nos permita desarrollar actividades que beneficien a ambas, tanto el observatorio y a la universidad como hoy como es España, ambas entidades y sobre todo que beneficien a la sociedad, ¿no? Es decir, aportar nuestro conocimiento y nuestro granito de arena a que la sociedad pueda conocer mejor su patrimonio, ¿no? Y como pone en la diapositiva, pues a causa de la pandemia fue un aspecto que tuvimos que dejar de lado y que ya ha estado, cuando ha llegado la haya, ya hemos estado hablando que necesitaremos retomar a partir del próximo año, ¿no? Es una de las cuestiones que ya tenemos pendiente. Otra de las, ya en 2021, creo que de las que más éxito, no sé si alguien de ustedes asistiría, ha tenido, fue el ciclo de webinarios Patrimonio, Educación y Participación, que llevamos a cabo de todo el año, menos los meses estivales, ¿no? Pues porque ya no nos podíamos romir con todo este tema que había y no podíamos hacer nada presencial, pues hablamos de trabajar un año. Y, bueno, pues fue una buena iniciativa que desarrolló, sobre todo, que eso lo llevó Olaya, ¿no? En la que apostamos por dar a conocer tanto educación y participación, que son dos de los pilares fundamentales de la actual gestión del patrimonio, ¿no? Para ello, se buscaron una serie de ponentes que podían hablar, pues, por ejemplo, de aspectos muy diversos, luego lo veremos, ¿no? Y diseñamos un sitio de webinarios en abierto y gratuito. Es decir, la gente solo se tenía que inscribir. Y, pues, como os he dicho, el éxito fue bastante grande. Estamos muy contentos. Los temas que se tomaron fueron interdisciplinares y se abrió a miembros y no miembros de ICOMOS. Tenéis, supongo que sí, se ven bien los enlaces, tanto en nuestra página web como en nuestro canal de YouTube. Se pueden visitar los webinars y se pueden ver tranquilamente, ¿no? ¿Qué temas trataron? Pues, por ejemplo, se trató el tema de la sociología, del patrimonio visto desde la sociología, la participación ciudadana, la educación patrimonial, con el plan de educación patrimonial de la Comunidad de Madrid. Se abordó, o sea, reflexionó sobre el concepto de patrimonio y también sobre la memoria, ¿no? Sobre el patrimonio familiar que ha comentado antes Olaya, ¿no? Y también con el trabajo de Pablo de Castro, la forma de difundir el patrimonio con los estudiantes, ¿no? Entonces, como veis, nos vamos retroalimentando de manera muy, muy positiva, ¿no? Y aquí son los temas, pues, que abordamos. Y creo que esto interesa, pues, agradecer porque permite una vez más ofrecer una disciplina que va más allá de la puramente arqueológica o de la puramente arquitectónica, ¿no? Una mirada interesante, ¿no? Y nueva y fresca, que sería lo que buscamos, ¿no? Y ya para el año 2022, que es el año en curso y creo, vamos, y creo, ¿no? Pero que ya nada, que no debíe de la hoja de rota que hemos trazado, una de las principales actividades es la publicación de ese ciclo de webinarios en forma de monografía, en edición estrea, que, vamos, si todo va bien, pues espero yo que el año que viene esté, y sobre todo en nuestro segundo simposio de patrimonio cultural que tendrá lugar en noviembre en Cartagena, pues, ya incluimos una línea específica, una línea temática para presentar comunicaciones centrada en la formación y la educación patrimonial. El primero no lo ha contemplado porque se ceñió mucho a los comités científicos de ICOMOS y ahora ya estamos apostando por este tipo de trabajos. No sé cuánta gente sabrá o cuántos trabajos habrá de esta materia, sí que hemos recibido a día de hoy, aunque el plazo ya, bueno, el plazo terminó ayer, 125 comunicaciones. Entonces, estamos muy contentos porque son, no es gente que venga a exponer y estar, sino que son, tienen que entregar el trabajo antes. Entonces, estamos contentos porque 125 trabajos, pues, vamos, es motivo de alegría y espero que haya muchas relativas o bastantes a la educación patrimonial, ¿no? Otra iniciativa que estamos desarrollando ahora mismo, que comentaba anoche con un compañero que se encuentra aquí presente, es un otro ciclo de webinarios que estamos desarrollando con el National Park Service. El National Park Service es la agencia norteamericana de los Estados Unidos, para ser más concreto, porque Norteamérica abarca más países, que se encarga de la gestión de los parques nacionales. Entonces, firmamos un, bueno, no hemos firmado un convenio, sino que estamos trabajando de forma colaborativa por temas de investigación personales. Tengo contactos allí, bueno, les propusimos realizar, les propuse, realizar una actividad de estas características. La comisión lo vio muy positivo, la junta directiva también lo vio muy positivo, con el objetivo de dar a conocer el modelo de gestión del National Park Service de sus parques nacionales. Es un modelo de gestión, pues que no tiene nada, o es muy distinto a nuestro modelo de gestión aquí. Es decir, por ejemplo, en cualquier parque nacional, la interpretación del patrimonio y el reenaymen son, están en su ADN. Es decir, tienes intérpretes perfectamente caracterizados que están en los visitantes. Aquí, en pocos sitios, puedes ir y tener esa experiencia. O en todo caso, hay visitas caracterizadas. Eso sí que hay en determinadas fechas, días significativos, pero no hay una continuidad. Yo, por ejemplo, recuerdo, ya que estábamos hablando de experiencias, cuando visité el Jamstown, el primer asentamiento inglés en la costa de los Estados Unidos, pues, bueno, te daban una visita de la llegada, perdón, una aplicación, los colonos anglosajones, la llegada de John Smith, que supuso, etcétera, etcétera, su arquitectura, la iglesia, las centralizadas, etcétera. Y cuando acaba, de repente, se te acerca un intérprete norteamericano, perdón, norteamericano, afroamericano, y dice, sí, eso está muy bien, pero ahora voy a contar qué supuso para nosotros. Es el otro punto de vista, el punto de vista de la esclavitud. Y luego tenías el punto de vista de los nativos, de los actuales Estados Unidos. Claro, nos fijamos siempre en una cuestión, ¿no?, de bonito es, pero ahora tenías que conocer que eso supuso, pues, la llegada de esclavos africanos, la sexualización, la desaparición o exterminio de parte de la población nativa, etcétera, ¿no? Entonces, es un elemento que consideramos que sería muy interesante. Y en esta primera edición lo hemos focalizado en tres partes nacionales que están relacionados de manera estrecha con nuestra historia. Castillo de San Marcos, el Camino Real de Tierra Adentro y Padre Adentro, como ahora veremos, ¿no? La primera charla que tuvimos, de manera rápida, solo se ha realizado una, 23 de febrero, y corrió a cargo de, todas ellas han corrido, correrán a cargo de trabajadores de la National Park Service, entonces tenemos información entre trabajadores o ex-trabajadores de primera mano, puede presentarnos qué es la National Park Service, cómo es su política de gestión a nivel global, que es una entidad que se crea en 1916, el primer parque nacional, que es Yellowstone, se crea o lo declara el presidente en 1862, y cuál es el trabajo que realizaron. Y, a partir de ahí, conocimos un poco más el trabajo de la Oficina de Asuntos Internacionales. ¿Por qué? Porque esta oficina es la que se encarga de gestionar todo lo que tiene relación con patrimonio mundial, de firmar convenios con otros países y con otros parques de otros países, y también creo que es uno de los aspectos que a mí, por ejemplo, como profesional de patrimonio, más me interesa, es de acoger a profesionales de otros países, unos 100 profesionales al año, que quieren ir a formarse en distintos parques nacionales. Entonces, se puede, lógicamente, te tienes que postular y te tienen que elegir, pero en mi caso, que me gusta la arquitectura defensiva, pues puedo tener un castillo, un castillo de San Marcos, y dentro del castillo de San Marcos me pueden interesar los programas de educación patrimonial que llevan. Entonces, puedes ir durante el tiempo que tú consideres a trabajar y a formarte con ellos. Y a explicarles también qué se hace en tu país de origen o en tu lugar de trabajo de origen, en ese campo. Luego tendremos prevista para, bueno, la primera conferencia, decirles que corrió a cargo de Milagros Flores y de Stephen Morris, que es el director de Milagros, es ex trabajador en la National Park Service, y ha sido presidenta del Comité Científico de Comus y COFOR, dedicado a las fortificaciones, y Stephen Morris es el actual director de la Oficina de Asuntos Internacionales. En el caso del castillo de San Marcos, está prevista que la conferencia corra a cargo de Grisel Vargas y de Luis Cabrera, y ellos nos explicarán la importancia o las políticas de gestión que se realizan para conservar esta fortificación, además de su arquitectura y de su historia. Pensad que el castillo de San Marcos es la primera, que está en Florida, en San Agustín, Florida es la primera fortificación de terza europea que se construye en los actuales Estados Unidos, que ese es también un problema que comentamos en la primera urbina, que se piensa en los Estados Unidos, los primeros que llegan son los ingleses, a James Down en 1707, en 1565, según Agustín, y como ustedes saben ya estaban allí desde muchos antes. Y es una fortificación capital, se construye entre 1672 y 1695, porque protegía, además de proteger la ciudad de San Agustín, la ruta de los convoyes, de los barcos que partían hacia España. Entonces está en un lugar estratégico y de ahí su importancia. Luego tenemos el camino real de Tierra Adentro, un camino que sencillamente yo lo desconocía, y claro, y cuando empiezas a leer un poco sobre, o te explica Angélica Sánchez, que será la encargada de hablar del camino real de Tierra Adentro, es un camino de más de 2.500 kilómetros, que conecta México DF con Nuevo México. Hay que sentarse y empezar a medir la cuestión de las distancias. Y era una de las rutas que tenía el Virreinato de Nueva España en el siglo XVI, y lógicamente aprovecharía rutas anteriores, para vertebrar ese vasto territorio que tendría que gestionarlo. Y actualmente es un ejemplo, un fantástico ejemplo de patrimonio compartido entre tres países, Estados Unidos, España y México. Y por último, la charla sobre Padre Island, creo que será una de las más interesantes, porque es un paisaje con unas dunas, con unas flores, con una fauna, muy bonitas, está en Texas, pero no hablaremos ni de ese paisaje. Lo que hablaremos será de tres barcos hundidos, tres barcos españoles hundidos en 1554, que se trata de los primeros o los especios más antiguos documentados en los actuales Estados Unidos europeos y de la primera presencia de europeos documentada en Texas, en la isla de Padre Island. Es decir, esto, la historia es una historia de estas, pues, de película, ¿no? Los tres barcos, Santa María de Iquilla, Espíritu Santo y San Esteban, callan y hunden por una tormenta, nada extraño, en el Golfo de México y, pues bueno, los restos se quedan allí. No sobrevive nadie, se queda allí. En el año 67, 67 me refiero, en 1967, una empresa caza tesoros, pues, localiza los precios. Ya sabemos todo el mundo lo que supone este tipo de empresas. Vacío, succiono, no escapo, sino saco y vendo. Me quedo lo que me interesa y vendo. Nuestra señora de las Mercedes fue un claro ejemplo reciente. Texas no tenía en ese momento leyes para gestionar su patrimonio cultural y, a partir de ahí, se inició un pleito, se inició un pleito con la empresa que ganó el estado de Texas y, de esta manera, los restos que allí aparecieron pudieron ir a un museo y se han podido documentar de manera científica, con metodología arqueológica, investigando y, sobre todo, los puede disfrutar todo el mundo. No solo un coleccionista que tiene dinero para comprar o, en fin, o alguien que se va despreciando. Y de todo ello nos hablará Rolando Garza, que el especialista en gestión de recursos culturales vale. Me están haciendo que tengo que ir un poquito más rápido, pues, nada, aceleraré. Son, como en el caso anterior, cuatro webinarios webinarios en abierto, impartidos, como he dicho, por personales personal del National Park Service y, en dichos enlaces, pueden inscribirse o pueden ver ya los webinars que están publicados. Y, para finalizar, ya de manera rápida, simplemente quiero comentar que se trata de una comisión de educación y participación, a pesar de que tiene poco recorrido y ha estado comisionada por el hándicap del COVID, es una comisión consolidada que estamos desarrollando iniciativas constantes y que yo, o todos los miembros, esperamos trabajar mucho más a partir de 2023. Y creo que esta es una de las cuestiones más importantes, es el aportar un nuevo enfoque interdisciplinar al trabajo que realiza ICOMOS y mostrar que es necesario trabajar la educación patrimonial para, como bien ha dicho Olaya o lo ha comentado Araceli, nuestro patrimonio, la gente, la sociedad, entienda la necesidad y conservar el patrimonio cultural, de invertir recursos en él y sobre todo delegarlo a las generaciones futuras. Y dicho esto, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias Juanan, también por, no, 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 por teñirte al tiempo, muchas gracias. Aprovechamos, yo creo, retomamos con Teresa que aparezca así como, a ver qué es eso, antes de dar paso a la mesa redonda. Teresa, retomamos, no sé si tenemos alguna pregunta en el chat, alguien que quiera preguntar con Sara, nos dice alguna pregunta en sala, que antes no me ha dado tiempo a pasaros el teléfono. En la parte digital ha debido quedar todo muy claro porque no hay preguntas. Perfecto, bueno, pues yo creo que entonces Juanan, muchísimas gracias, vamos a dar paso, hay una pregunta en sala, perfecto. Bueno, me pongo, perdona un minuto, sí, que acercan un micrófono mejor. Lo que no sé, creo que lo tengo que acercar, no sé si Teresa nos escucha. Sí, se tiene que acercar. Yo creo que se tiene que acercar y luego, adelante. Bueno, también se puede acercar un poco de que usted la repasación toda la presentación. Sí, me he entrado mal en la educación. Disculpad, no hemos escuchado la pregunta online. Sí, sí, vale. Regular, la verdad, si no que reproduzca, reproduce la pregunta tú, Bárbara, que desde ahí doymos bien. La pregunta, bueno, la pregunta ahora la retorno, sí. Bueno, la pregunta es la pregunta ¿no? Es la pregunta ¿no? Es la pregunta que ya no digamos en el ámbito más social, digamos, o se ha producido arriba, o a 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 Y es un trabajo muy mirado en todo lo que es el desarrollo de todas las actuaciones que vamos a hacer. Los protagonistas, los que diseñan, los que llevan a cabo, los que evalúan, los que programan todas las actuaciones. Entonces, a mí sí que me gustaría preguntarte un poco cómo trabajáis con la ciudadanía en general en todo lo que es el desarrollo de las actuaciones que lleváis a cabo. Desde este punto de vista más, de lo que es una participación plena de la ciudadanía en el desarrollo de esas actuaciones. Vale. La mayor parte de las actuaciones que hemos desarrollado ha sido en materia de educación patrimonial. En el seno de la comisión. Sí que tuvimos alguna reunión antes de pandemia, diría que enero de 2020, con algunas asociaciones de Madrid, aprovechando que tuvimos una junta directiva. Pero la cosa no ha ido, por lo menos desde esta comisión, no ha ido más. ¿Dónde se focaliza más la participación? Pues, por ejemplo, en la comisión de informes. Muchas asociaciones o particulares presentan o quejas presentan o hacen peticiones para que cómo se intervengan o informen sobre actuaciones o sobre políticas que se están desarrollando en determinados bienes y que puede ser que no se ajusten. Entonces, ahí sí que hay un contacto más directo. Pero el trabajo, por ejemplo, como empresa privada o como asociación que está a pie de la ciudadanía, nosotros no hacemos proyectos. No hacemos una participación ciudadana para que los ciudadanos decidan si se quiere excavar esta zona o si prefieren restaurar esta otra. Son proyectos muy, muy concretos. Pero la participación se canaliza de muy distintas maneras. Por ejemplo, muchas asociaciones, muchísimas, en defensa del patrimonio, pues, canalizan todas sus peticiones a través de la comisión de informes. Son cuestiones o particulares porque ya piden que, por favor, sí, cómo os pueden intervenir y valoren todas estas cuestiones, si se ajustan, si no se ajustan, a criterios técnicos, etc. Lo que no implica que esos proyectos técnicos que puede desarrollar una administración tengan sus procesos participativos. Son cuestiones distintas. Por lo menos ahora. Bueno, luego, si esto va cogiendo más huevo, pues, no descartamos de ir emprendiendo. Pero no trabajamos con ciudadanos. Trabajamos, en todo caso, con agrupaciones de ciudadanos que son asociaciones. Incluso hubo una asociación que era asociación de muchísimas asociaciones. No trabajábamos con una concreta, sino que agrupaba a muchos colectivos. Entonces, esa es la idea de la... Gracias. Gracias.